¡Hey! Muy buenas a todos amigos, estamos en un nuevo video de Dragon Ball Day, Cachita y Ten. Muy buenas chicos, hoy mi anime son... aquí en Chile son como la... de una... de la noche, de la madrugada, ¿verdad? Sí, ¿qué importa? Aquí hay un... asomación. Y bueno chicos, voy a empezar rápidamente, voy a decir una noche aquí. Ok. Voy a aceptar, voy a bajarlo un poquito. Voy a colocar... Vamos a ir rápido. Ahora vamos a ir a colocar mi... fecha de nacimiento. 17. ¡Bien! Justito. Ahí está. ¡Listo! X-D. Miren que genial, mi nombre entero. Aquí, X-D. ¡Ah! 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 Ok, terminé. Ya. Vamos a empezar. Sí. Sí. Esperamos que cargue. Nota de partida. Atrás. Ahí está. Vamos a entrar. Oh. Guerrero desconocido. De otro planeta. Vamos a empezar rápidamente con esta primera misión. Oh. Oh, Han. Comete todo. Oh, Han. Oh. Hace mucho tiempo, Goku se inició en una jornada para buscar a los 7 Dragon Balls, que cuando se juntaron juntos, llamaban a Shendro para dar un deseo durante su viaje. Goku se conocía a muchos hombres durante su viaje, desarrollando tanto su corazón y su cuerpo. Y siendo físicamente y mentalmente. Finalmente, después de una guerra de la guerra del 23º de la Tierra, Inno Pino King Terkalo, derrotó a la guerra de combatación con el rey Ticori, que debería dominar el mundo... y el bla... ah, ah, ah. Me dejó. ¡Dero de otro planeta! ¡Dero de otro! no está un día más de 5 años después de la batalla con el rey de Mamiplica es una nave de rabbit? es una nave si es el si es el Goku si es mi hija mi hija hey Gohan vamos a ir a por Gohan ay ven ven no me interesa si debe ser el juego entero no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa misión super contrabof ok ok andamos a ir a la casa de nuestro rojo no crean que el juego es así realmente tenemos historia nada más ok no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa ok misión supera bla 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 ahora tenemos que pelear contra Krill no me interesa no me interesa no me interesa Goku contra Krill i esta no me interesa ok ya le he quitado toma 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 ah me gustó no te gustó no, vamos a pegar la de aquí pero es que es que la de aquí no sé, me gustó aquí no sé, me gustó esto esto nada más Me sale una B, en serio Aún perfecto, me sale una B No, es que solucionarlo Ok, perfecto, no me agarro Ah, si me agarro Ok, ya dejamos aquí un poquito Ok, bueno, me empezó a rol Hola, Rami Ok, bye Vamos a hacer así Ahora voy a hacer más lento Recuerden me prendí una de las manos Ajá, ajá Ok, ok Ok Ok, perfecto A ver, perfecto A ver, perfecto, capaz que volviera Como ya se pique a Goku Pero, aaaaaah Estoy haciendo los sonidos Papá Ok, me llevaría a tu hijo Ah, no, presento con el hijo Se ha llevado a Wuhan No Espera Yo iré contigo Piccolo Yo no sé esto aquí Va a ser increíblemente fuerte Pero si formamos un equipo Tenemos una pequeña oportunidad de derrotarlo Tiene razón Pero por qué te pones así al peligro No me aline No me malinterprete Ese Es un mero Fectáculo Nada, nada, nada Solo Esperamos en esa misión Y obviamente hay un self-by-man por todas partes Así que tenemos que tratar de evitarlos Ok, vamos No hay que usar el pay-man Listo Vamos a pelear contra Ravis Ok, 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 ok Vamos Creo que a mí me toca pelear contra Ravis Oh, algo 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 es algo ¿Qué vamos a decir? A mí me toca pelear contra Ravis Tomá, 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 tomá Tomá Tomá, desgraciado No sé por qué se me ve tan bien toda Pero que las pelear se me vean más lento Vamos a ver si se puede La sala sin tiramos Porque como que está un poco bubiado Sí, se vean más lento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí puedo Tomá 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 ¡Toma! Le voy a cargar para hacerte un Kamehameha ¡Quiette quieto! ¡Maldito! ¡Maldito Ruben! ¡Le hicieron un Minecraft! ¡Toma! Mira, se salvó Voy a cargar para hacerle la Hinkidama Sí Esa es la que le voy a hacer Ven aquí, quitame acá No, ahí se me salió ¿Por qué hay? Bueno, no puedo así que... ¡Ah, la mierda! Cargue por la pura Ven aquí, hijo de puta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Yo le estoy pegando a ti, hijo de puta Mira, se salvó Ven aquí No sé por qué se me ve tan lento Será porque estoy grabando a lo mejor Miren, miren ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda todo! Yo voy a cargar y le voy a hacer esta mierda Con una Hinkidama Ok Quédate quieto ¡Ah! Suponía que yo tenía que derrotarlo ¡Victoria! Tuvimos una A Muy bien Eso está muy bien No me puedo quejar por eso ¿Qué hacemos por acá? Bueno, obviamente Goku murió aquí Pese a Rabbit Salva a Goku Bueno, aunque no se salvó Goku Pero porque murió ¡Troperado! ¿Cuánto ganamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos mil ochocientos treinta y seis puntos de! ¡Oh, sí! Tuve a Rabbit Bien Y guardamos la partida Y bueno, chicos, dejamos el video hasta aquí Así que voy a hacer la parte dos Más adelante Que sería la llegada de los Saiyajin Lo voy a hacer más adelante Y espero que les haya gustado el video Si quieren enseñarle a cómo descargar el juego Déjenmelo en la descripción O sea, déjenmelo en los comentarios Y yo con mucho gusto lo haré No olvides darle like y suscribirse Si te gustó, dale like ¿Ok? Y quería darle las gracias a las personas que me han estado apoyando Y a las personas que se han suscribido al canal Y a las personas que me han estado apoyando en Facebook día a día Así que... Nada Eso Y muchas gracias ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!